La Intendencia de Artigas elabora los pliegos para la explotación de aguas termales en el departamento. Darwin Braseiro, encargado de la División Turismo de la Comuna, dijo que esta es una tarea delicada que exige actuar con cautela. Estamos ahora, como dije anteriormente, en la confección de los pliegos para la licitación. Es un trabajo engorroso, muy delicado. Hemos contratado a un perito que está colaborando con la redacción de esos pliegos. Lleva su tiempo porque hay que dar pasos muy cautelosos. Es una concesión a muy largo plazo. Entonces no se pueden cometer ningún tipo de errores para que después lo tenga que pagar la ciudadanía. Esto es un trabajo muy serio que estamos haciendo y los pasos los vamos dando con el mayor cuidado para que esto sea como tiene que ser, un antes y después para el departamento. ¿Qué postura se detectaron? ¿Qué temperatura tienen en promedio? En promedio, en franquía está superior a los 30 grados, alrededor de los 33, y en la zona más cercana a la ciudad, en torno a los 32 grados. Entonces acá no tengo el estudio que hizo Geoambiente, pero bueno, los técnicos son los que están cotejando todos esos datos. Más allá de que es un proceso largo, ¿hay interés de un aceleramiento, teniendo en cuenta que el prefecto de Cuaraí ya comunicó también que están trabajando en torno al mismo tema de las aguas termales? Sí, sí, por supuesto. Acá, más allá del aceleramiento que podamos querer darle por el entorno que hay, es por nosotros mismos. Hay muchísimo interés de la población, hay muchísimo interés que es lo principal de empresarios para apostar en eso. Si bien acá la intendencia o el gobierno es el que está llevando adelante, el que va a hacer el emprendimiento es un privado. Y lo importante es eso, que los que tienen urgencia son los privados para poder invertir en Artigas y bueno, con todo lo que conlleva un parque termal o dos como van a ser en este caso.